No tiene sentido para mí la discriminación salarial, el abuso, las inseguridades proyectadas en ellas por los medios. Las mujeres son el prisma por el cual yo veo la vida por su fuerza y dynamismo. No necesitamos igualdad de derechos para las mujeres. Tenemos que reconocer que ellas son el género superior. Sueño con esos días porque los sueños son todo. El abuso de las mujeres son el peruan. No los Freeman U hadnos escuchado a mí nosotros con Grandes recuerdos, mantén tus ojos en las estrellas Lucha por lo que quieras, quieras Pequeños momentos, grandes recuerdos Mantén tus ojos en las estrellas Lucha por lo que quieras, quieras And I ask If they don't believe in them How can they believe in you? If they don't believe in them How can they believe in you? They're not some real good friends Bro, they do not want you to get through Think about it Don't let your dreams sink with dough Girl, them instructor We want money in hand like a banker Girl, a wine and a split upon the tanker From Bogota straight to Sri Lanka Girl, them want justice Tell every this, chop them for bust this Please give me one chance, me not what this Muflo a chop in a deep rhythm like cutlass Come me up this style Where the world want to hear And I swear to the Lord, that's a fact Cause when time me chat pon the track Just watch how the girl, them bumper react Them tick it, them talk it Them fling out them energy And I just give it right back Cause that's how they lost them a track Oh, 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 oh Gracias por ver el video.